Bienvenidos amigos y amigas de Grande Premio. Hoy venimos a tratar seguramente el tema principal de la Fórmula 1 en la actualidad y es que vamos a hablar sobre la batalla por el título mundial de Fórmula 1 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. No obstante, no hablaremos de los protagonistas principales, los cuales están cada día a boca de todos los aficionados a este deporte, sino que hablaremos sobre el papel secundario pero a la vez decisivo que pueden tener dos pilotos de la parrilla. Y estamos hablando de Valtteri Bottas y de Sergio Pérez, los cuales tendrán que ayudar en esa batalla tanto a Hamilton como a Verstappen y tendrán sin duda en estas siete carreras finales un factor determinante en la lucha por los dos campeonatos. Así pues, hoy en el GPSD hablaremos sobre los escuderos y su gran papel fundamental en la lucha por el título. Así pues, como hemos comentado en la presentación, hoy venimos a hablar sobre Bottas y Pérez, dos pilotos que, bueno, llevan una temporada ambos bastante irregular, realmente no están teniendo su mejor papel, su mejor forma durante esta temporada y eso es algo que realmente han notado los equipos y que realmente está haciendo tener una balanza aún más equilibrada en el mundial de esta temporada, no como años atrás con Mercedes teniendo los dos pilotos prácticamente arriba en cada carrera y que realmente, sobre todo en el mundial de constructores, hacía dispararse respecto al resto de equipos. Y pues realmente este año no está siendo así, estamos teniendo un Bottas, un Pérez que no están mostrando su mejor faceta y que realmente no están ayudando tanto como deberían a sus compañeros de equipo, los cuales están metidos en una efervescente batalla por el título mundial de Fórmula 1. No obstante, pues la actualidad llega a un gran premio de Turquía que tenemos este fin de semana y que pues ya es la primera de las siete finales que tenemos por delante para decidir un campeón del mundo. Estamos hablando de que tenemos siete carreras por delante, serán seguramente siete finales, siete finales de la Champions League que pues no se puede fallar en ninguna de ellas. Cada punto, cada maniobra, cada decisión será fundamental para tener un campeón a finales de año en Abu Dhabi y eso pues yo creo que Bottas y Pérez tendrán un papel clave, un papel fundamental y que tienen que estar preparados mentalmente y físicamente para dar todo, todo, todo de ellos para intentar sacar el mejor provecho posible de cada carrera. Y vamos por partes y es que tenemos siete carreras, siete circuitos, no diré desconocidos porque realmente no son desconocidos, pero sí que seguramente son de los siete circuitos que menos información tienen los equipos y que menos preparación pueden tener de cara a llegar al circuito e incluso en dos ocasiones partirán de cero. Y es que tenemos dos novedades en el calendario como son Arabia Saudí y Qatar, que ha sido confirmada recientemente y que realmente allí nadie sabe cómo van a ir los equipos, nadie tendrá información y también visto que son la antepenúltima y la penúltima carrera de la temporada, pues lo que ocurra ahí puede ser incluso decisivo, puede no tener solución, un cero por cualquiera de las dos partes podría ser mortal. Y no obstante, tenemos otras carreras, pues sobre todo el trío de carreras de la parte sudamericana y norteamericana que no se han corrido el año pasado debido a la pandemia del COVID-19 y que los equipos, pues la última referencia que tienen es de 2019. Y estamos hablando de Estados Unidos, de México y de Brasil. Circuitos que, bueno, en Estados Unidos, en Austin, Mercedes siempre ha dominado, a excepción de ese 2018. Bottas incluso tiene una gran carrera que ganó saliendo desde la pole en 2019, el último precedente que tenemos y realmente fue una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1. Y después tenemos México y Brasil, pues que históricamente, aunque Mercedes también tiene victorias, también gracias al potencial de sus coches precedentes, pues que Red Bull parecía siempre más fuerte. Max Verstappen tiene dos victorias en México y una en Brasil, todas en los últimos años y en las últimas ediciones. Así que tenemos en estas carreras un poco... Vamos a ver qué pasa, qué ocurre, porque Max Verstappen debería estar ahí arriba, Lewis Hamilton debería estar peleando también ahí arriba, pero es que perecima y botas, van a tener que forzarse también a estar ahí arriba y por qué no intentar entrometerse en esa lucha entre los dos aspirantes al título. Y realmente eso es fundamental, porque estamos hablando de que las diferencias son mínimas, actualmente en el campeonato Hamilton lidera con sólo dos puntos de diferencia con Verstappen y pues realmente cada punto es oro, cada punto será vital para llegar campeón en Abu Dhabi. Y en eso me refiero. Por ejemplo, hasta día de hoy, ninguno de los dos equipos ha logrado un doblete en esta temporada. Los únicos en conseguirlo fueron McLaren en esa caótica y espectacular carrera en Monza, que realmente sorprendió a todo el mundo haciendo la primera y la segunda posición finales. Pero es que Red Bull y Mercedes no han logrado y es algo inédito porque son los dos equipos principales y que realmente es algo, un hecho que deberían buscar en este final de temporada. Especialmente Mercedes, que cada año prácticamente en la era híbrida ha logrado dobletes y este año pues aún no ha sido así. Y me refiero, una victoria de Lewis Hamilton con Bottas segundo sacaría una barbaridad de puntos a Verstappen en caso de quedar tercero y eso obviamente pues puede tener mucha importancia en el campeonato. Lo mismo con Red Bull. Pérez quedando segundo por delante de Hamilton sería un buen palo al británico. Entonces, bueno, tenemos un Pérez y un Bottas que vienen de muchos altibajos. Pérez acumula muchas carreras con muy malos resultados. Eso se ha notado en el campeonato de constructores con Mercedes que se ha despuntado con 33 puntos por delante y que realmente Red Bull necesita al mexicano ya. O sea, no hay espera. Sí que es cierto que Pérez ha hecho seguramente uno de los mejores papeles como compañeros de Verstappen, especialmente en la primera parte de la temporada. Pero esa mala racha que acumula de malos resultados porque no está haciendo malas carreras pero sí no está acabando de cerrar unos buenos resultados y eso Red Bull no puede permitírselo más si no quiere perder las opciones al título de constructores y a la vez no perder esa ayuda clave para Verstappen en la pelea por el título contra Hamilton. Tener a Pérez el noveno no es lo mismo que tener a Pérez tercero. Intentar, por qué no, achuchar a Hamilton. Entonces, estas carreras serán decisivas pero serán aún más decisivas si tienen a Botas y Pérez luchando entre las cuatro primeras posiciones. Algo que debe ser fundamental y obligatorio para ellos. ¿Qué lo harán? Realmente hasta el día de hoy no han mostrado una regularidad para pensar que puedan hacerlo durante estas siete carreras pero sí que los equipos deben forzar a sus pilotos a que lleguen a ese punto que cierren total adaptación en el caso de Pérez con Red Bull, Botas con ya esa presión un poco fuera vista su fichaje por Alfa Romeo la temporada que viene pues que ofrezcan sus mejores versiones y que puedan ayudar a sus compañeros en esa lucha final por el título. También, otro factor muy importante las penalizaciones por cambio de motor. Ya se está diciendo que Hamilton, incluso en Turquía, podría cambiar de motor. Saliendo último, no es lo mismo que salir en primera fila o en segunda fila de parrilla y teniendo el rival, que en ese caso sería Pérez en una buena posición de salida pues podría comprometer y mucho la carrera de Hamilton. Verstappen lo hizo en Rusia le salió la jugada bien gracias a la lluvia final quedando en segunda posición minimizando todo daño posible que le podría haber causado esa penalización pero ahora seguramente le va a tocar a Hamilton y ahí pues tendremos que ver qué ocurre y qué es capaz de hacer Pérez para frenar a Hamilton o, por qué no, mantenerse delante de él hasta final de carrera. Pérez es capaz Pérez tiene mucho talento yo considero uno de los mejores pilotos de la parrilla a día de hoy pero no está mostrando ese potencial a día de hoy en Red Bull por eso los de Milton Keynes lo necesitan y lo necesitan ya igual que Mercedes a Bottas a pesar de haberle despedido ya antes de terminar la temporada pero Bottas también tiene mucha mano mucho pilotaje y mucho que dar entonces lo tienen que dar ya necesitan darlo ya y sus equipos los necesitan más que nunca entonces veremos de qué son capaces veremos qué ayuda proporcionan a sus compañeros y sí, por qué no, terminan ganando ese campeonato ¿qué lo hará? Red Bull, Mercedes, Hamilton o Verstappen faltan siete carreras, siete finales en las que Bottas y Pérez serán fundamentales y en las que Verstappen y Hamilton no se pueden permitir ni un solo error no se han olvidado ¡Gracias!